¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas fichas compras? 100 pesos. ¿100 pesos de ficha? Sí. ¿Y para qué sirven todos para la karaoke? Sí, para esta... El DJ Lee ¡Canta! ¡No! ¡Canta en Gino! ¡Canta la 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 la! Yo realmente no sé qué es lo que es el canción No sé qué es el significado Yo también no sé qué es el canción No sé qué es lo que es el canción Me platico Me platico Y me platico y me platico Me platico Me platico Pero él cree que Ella consideró que su hermano se amaba muy bien, pero cuando ella murió, ella encontró que su hermano se fue que su hermano se quedó en la superficie, y se quedó en la superficie. ¿Qué es lo que se puede ver desde la imagen? La hera es la hera que se puede ver si estáis en el camino. Es lo que significa la hera es la hera. ¿Vale? La hera es la hera. ¿Vale? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me ha olvidado Es del video Es Gyeon Cantando Ahí está el video ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! They know how to do it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!